Tenemos que prepararnos mentalmente porque los espectáculos continúan. Ya el Ministerio Público nos dio una tregua de unos días, pero esto continúa, esto comienza nuevamente y ya se habla de nuevos sometimientos. Bueno, habían durado mucho sin hacerlo, ya teníamos mucho tiempo que no veíamos nada del espectáculo mediático. Bueno, tenemos nuevos sometimientos. Creo que en esta ocasión le toca al ex candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Desde hace meses se hablaba de un expediente que estaba casi listo, pero al parecer ya el Ministerio Público va a actuar en consecuencia y lo van a someter a la acción de la justicia. Y era de esperarse, era de esperarse. La oposición política acá en el país ha decidido empantalonarse y actuar en consecuencia, ha decidido quejarse, ha decidido asumir su rol y sobre todo el PLD, que es un partido que ha estado muerto, lleno de miedo, ha decidido salir. Y ha decidido salir con mucho más fuerza porque la fuerza del pueblo también ha decidido salir. Y no cabe dudas que se armará un pugilato a ver quién será el líder de la oposición política en el país. El presidente Fernández salió al ruedo con críticas muy duras, muy enfáticas en contra de esta gestión. El PLD también ha decidido salir y sus principales figuras han emitido comentarios muy fuertes. Bueno, pues esto tiene un resultado y es que el PRM tiene que actuar en consecuencia, tiene que reaccionar y tiene que actuar. Y la mejor forma de actuar es a través del Ministerio Público. Dice Maquiavelo que el poder no era para verlo, el poder era para usarlo. Y en efecto se tiene que actuar. Y en los próximos días veremos nuevos sometimientos. Bueno, que estemos de acuerdo no es otra cosa. También el Ministerio Público tiene que asomir su rol. Y su rol es ese. Representar la sociedad y mantener la acusación en el proceso penal. De eso es que se trata. Así que preparémonos porque vienen nuevos procesos y nuevas actuaciones por parte del Ministerio Público. Y también críticas más duras, críticas más enfáticas en contra de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Está muy bonita la foto que está en pantalla, ¿eh? Muy bonita, Leonel y Abinader. Sí, Leonel que por cierto hablaba de un Ministerio Público independiente en aquellos años. Bueno, por eso hay que entenderlo. En política una cosa es con guitarra y otra es con violín. En aquel entonces convenía decir eso, ahora no conviene. Pero el PRM tampoco le luce. Además, tendrían que ser los partidos políticos muy tarados en el país para probar semejante locura. O sea, ¿tú le vas a probar a facilitarle todo al adversario? No puede ser. Pero en el caso de Leonel se ve chocante. Porque Leonel hace muchos años hablaba del Ministerio Público independiente y ahora dice que no. Que no es necesario. Bueno.